Buenas tardes a todos. Mi exposición va a tratar de parte de un estudio cualitativo que realizamos a un grupo de docentes de ingeniería. La intención era conocer las creencias que estos docentes tenían acerca de su propia competencia digital. Hay muchos estudios en cuanto a la utilización de las herramientas, que se utiliza, que no en tecnología, pero en cuanto a lo que piensa el docente y cómo cree que eso se adapta a la docencia, a sus tareas docentes, hay bastante menos documentación y artículos y demás. El estudio fue a través de entrevistas individuales en profundidad y era el instrumento que utilizamos en estas entrevistas para poder hablar con ellos directamente y poderles sacar, a medida que iba la conversación con estas preguntas en profundidad, mayor dato para nosotros después analizar el contenido de esas entrevistas. Antes de comenzar, partimos de la base de una serie de ideas que tenemos sobre la tecnología o percepciones que hay en relación a la tecnología. Hay muchos autores que argumentan que la competencia digital se relaciona directamente con tecnología, por un lado. También hay una percepción generalizada de que la tecnología aporta enormes beneficios a lo que es la humanidad, el bienestar, vamos a estar mejor, etcétera, etcétera. También encontramos que esa percepción de que la tecnología va a cambiar toda nuestra vida está muy, lo que se dice, especialmente en la parte de educación, pero en todos los niveles educativos. En un principio también hay una creencia sobre el determinismo tecnológico, no sé si alguno conocerá el término, que la tecnología es en y por sí misma la que va a mejorar nuestra vida y, por supuesto, en docencia la tecnología se implanta y ya va a mejorar. Vamos a mejorar todos como docente. Por otro lado, perdón que se me pasó. Después de este determinismo tecnológico, una de las creencias que más a mí me preocupaba es, eres docente, eres de tecnología, estás en ingeniería, pues ya automáticamente ya eres un docente competente digitalmente. Eso es una percepción que todo el mundo dice, ah bueno, ustedes controlan, que trabajan con tecnología, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso es las ideas básicas de las que partía. ¿Cómo ver primero qué es competencia digital? Competencia digital abarca muchos aspectos. No solamente se puede centrar uno en tecnología. No fijamos, indagamos en todos los estudios, tanto internacionales como nacionales, para ver por dónde iba avanzando ese concepto de competencia digital y en el docente. Nos fijamos dentro de lo que es la Comisión Europea, hicieron un estudio de lo que es agenda digital de 2020 y determinaron cuáles son las competencias genéricas de lo que es el ciudadano del siglo XXI, así lo denominan. Y concretamente lo que es la competencia digital, se centraron en varias alfabetizaciones. Para poder ser competente digitalmente, pues había que estar alfabetizado en TIC, lo que es habilidades dentro de operativas, dentro del instrumento, en internet, para poder lo que es habilidades para el uso, audiovisual, incluso búsqueda, etcétera. Habilidades, lo que es digitalmente hablando, desarrollo personal, resolución de problemas a nivel técnico y a nivel también ya de comunicación con las demás personas, con todas estas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Una alfabetización mediática también y una alfabetización lo que es informacional. Si ven en la figura, en el exterior aparecen ya una serie de parámetros que tienen en cuenta, que son actitudes, responsabilidad, una actitud también creativa, crítica. O sea, que ya nos estamos metiendo en la persona en sí, cómo tiene que alfabetizarse en todos estos aspectos. Con lo cual, el concepto ya crece bastante. Los retos, en base a estos estudios, a este estudio que nos hemos nosotros fijado, los retos que se le plantean al docente universitario van en dos aspectos. El primero, habilidades tecnológicas e instrumentales, o sea, el conocimiento que se supone que todo lo que son de ingeniería o el área de técnicas los tenemos, pero también tienen que ir acompañados de una serie de habilidades cognitivas y también sociales para, a través de esas habilidades instrumentales, conseguir construir conocimiento, tener una interacción cooperativa, lo que es trabajar en grupo, proactividad también, o sea, un feedback continuo con el grupo que esté uno llevando, intercambio de conocimiento y el aprendizaje colaborativo. Todo esto, la combinación de todos, de estos dos aspectos, son los que nos van a definir esa alfabetización. Y es ahora cuando nosotros ponemos el foco en las creencias, porque no, lo que comenté al principio, no es, oye, ¿qué es lo que usas más? ¿Utilizas el móvil? ¿Utilizas este software? ¿Utilizas esta herramienta? No, es la creencia del docente, que esa creencia, por definición, son unas premisas, suposiciones, que las creemos verdaderas. Si un docente piensa que esta herramienta la utilizó o hizo un foro, hizo una wiki y no le funcionó, mala experiencia, ya va a creer que con su asignatura es imposible aplicar cualquier innovación en este aspecto. Entonces, con ese concepto de creencias, consideramos que el docente, en muchos casos, son esas creencias en última instancia las que van a decidir si va a meterse en una innovación, si va a lanzarse a crear una comunidad o no va a decidirse porque ya dice, no, me quedo como estoy, conozco lo que tengo, a mí me funciona, ya está. A través de lo que comenté al principio, de las entrevistas, del análisis de ese contenido extraído de esas entrevistas, estudiamos con herramientas de software, de análisis cualitativo, pues, cómo iban reaccionando, en qué coincidían todos estos docentes. Las preguntas que nos planteábamos fueron 20 preguntas, como dije, abiertas, para que el docente pudiera comentar lo que quisiera. iban en esta, giraban alrededor de estas cuatro principales preguntas. Si eran o se consideraban docentes digitalmente, competentes, si esa competencia digital la verdaderamente notaban que en su vida profesional les aportaba una mejora, si reflexionaban sobre esa competencia digital o directamente dicen, mira, no, no, no pienso en ella, no, no, yo tengo mi clase organizada y mis tareas y se acabó. Y, por último, también las dificultades que se encontraban en el camino de cualquier avance que quisieran hacer. El contexto, para hacernos una idea, son los 60 docentes a los que entrevistamos. Las entrevistas duraban unos 60 minutos, una hora, dependiendo, y después se transcribieron para poder analizarlas ya en profundidad. Dentro del profesorado, 60 docentes, pero claro, 14 mujeres y 46 hombres. Es todavía la línea que se sigue, siempre hay mayor número de hombres que de mujeres y sobre todo en las carreras técnicas, pues aquí queda claramente plasmado. Las edades, que también es importante, la mayor parte, entre los 46 y algunos, uno de 67, que está todavía en la universidad, y después en menor número, entre 30 y 45. La universidad, pues en general está un poco envejeciendo y encima no se está contratando gente nueva, la pública, sobre todo, entonces estamos en esos márgenes el mayor número de docentes. Pues ya con este contexto y participantes, pasamos un poco a los resultados, o directamente a los resultados. En cuanto a los resultados, en términos de creencias, siempre, lo primero, y como se puede ver en un alto porcentaje, todos los docentes, en ese porcentaje, que ahora mismo no lo veo bien desde aquí, un 80 y pico por ciento, casi un 90, se sienten autoeficaces, pero autoeficaces para el conocimiento instrumental. Ellos se enfrentan perfectamente a cualquier problema técnico, lo solucionan y creen en esa capacidad. Y además tienen una actitud activa para enfrentarse a cualquier cosa técnica. Pero, a la vez, recalcan que necesitan tener competencias pedagógicas y estratégicas. Ese, en un porcentaje también bastante alto, dicen, vale, yo sé la tecnología, pero después cuando voy a aplicarla me falta la estrategia, me falta la pedagogía, que no me han, o yo no he aprendido. Otra también creencia que es interesante tener en cuenta es la experiencia compartida. Cualquier experiencia, cualquier avance que quieran hacer en su docencia, les parece importante compartirla con su entorno más cercano. Sobre todo los compañeros y demás, pedir consejos, tú has utilizado. Es un poco el sentirse apoyado para poder decir, oye, pues mira, no lo estoy haciendo mal. Parece que esto me va a funcionar. Y, a la vez, piden o demandan lo que es una formación docente específica. Formación docente específica que no va en la línea de curso de lo que es el plan para profesional, para el docente, el plan de mejora de los cursos y demás. Sino que lo que ocurre es que quieren que vayan a su disciplina concreta para ver si esas herramientas, esa forma de nuevas, forma de dar las clases o cualquier herramienta les va a funcionar. Se tienen que asegurar muy bien porque si no, tienen esa creencia de decir, no, no me convence, lo dejo. Y, por otro lado, también demandan o piensan que hay que hacer un análisis crítico de todas las soluciones tecnológicas. No todo vale para todos y no todo funciona igual. Tú puedes tener una experiencia buena con un grupo de alumnos, pero después la aplicas a otro grupo de alumnos en otra disciplina y es imposible que no le veas el resultado. Y, por otro lado, también muchos creen en que hay que combinar lo que es las formas tradicionales de docencia. No hay que dejarlas aparte. Todos fueron, o todo el grupo de docentes son de esa época en la que las clases magistrales era lo normal. Y, entonces, añoran mucho eso y piensan que ahora es tan rápido. El alumno se le da tanta información, trabajan en su casa, etcétera, etcétera, que no les da tiempo a interiorizar toda esa información que reciben. Entonces, piensan que la combinación en el equilibrio está el acierto. Por otro lado, la interacción también a través de los medios digitales, ya sea gestión, ya sea con docencia, etcétera, es importantísima. Le dan, como digo, creen que se tienen que actualizar cualquier herramienta, pero a la vez, cuando ya se fijan con el alumnado, ven que hay una resistencia del alumnado a participar cuando intentan hacer una interacción a través del campo virtual, de foros, etcétera, etcétera. O sea, siempre, o me han comentado, lo que hemos sacado de conclusión es que piensan que esas herramientas o esa comunicación y interacción es para el ocio. Los alumnos que vienen, vale, están digitalizados en principio, pero después cuando ya lo vas a utilizar para crear conocimiento, ya es como diciendo, aquí, cuidado, y ya les falta o se resisten a participar. También es importante para ellos o para todos los entrevistados, en un porcentaje bastante alto, el desarrollo de contenidos digitales, sobre todo esos contenidos que los creen ellos. Y ahí es cuando encuentran barreras, falta de tiempo, barreras porque quieren hacer, sobre todo, líneas audiovisuales, interactividad, para darle un poco de vida a lo que es el alumnado en cuanto a esa documentación visual. Ellos están acostumbrados ahora a ver todo en imagen. Y entonces, lo que les ocurre es que les falta tiempo. Les falta tiempo porque cualquier elemento que se vaya a crear audiovisual o para un poco comunicarse y demás, cuesta mucho hacerlo, hace falta bastantes herramientas. Y además, decir simplemente que, aparte, también se ven muy agobiados con la carga docente en la que estamos ahora, me incluyo, metidos. Los alumnos hay que controlarlos, lo que es el espacio europeo, y nos piden muchas tareas que quitan mucho tiempo para poder hacer el seguimiento de los alumnos. Simplemente aquí hay un ejemplo de las respuestas a las preguntas que, para que vean un poco, me faltan competencias pedagógicas. Esta es una mujer de 53 años. Noto que me falta saber cuál es la forma más adecuada. Me encuentro lenta, soy inmigrante digital. También era una repetición de la mayoría por la edad, está claro. Y así, en esa línea van los comentarios. Como me quedan cuatro minutos. Conclusiones. Pues, en cuanto a creencias, tienen creencias positivas y son activos, todos los docentes, al cambio metodológico. Tienen preocupación frente a la rapidez y el avance de todo esto, de toda esta tecnología se nos echa encima. La falta de apoyo institucional también muchos la recalcan. Necesitan cosas concretas para su asignatura. No me cuentes historias de que funciona general. No, para lo mío. La falta de tiempo, que ya lo he comentado. También muchos de ellos se encuentran infoxicados. O sea, están con toda la información. Dice, tengo miles de carpetas, miles de archivos, pero no puedo verlo. Con lo cual, estoy infoxicado. Y muchos, como comenté antes, se consideran inmigrantes digitales, dejando claro la diferencia con el alumnado que le está llegando o que nos está llegando. Bueno, con esto, espero que les haya aportado algo positivo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar, voy a seguir un poco con el tema que ha tratado mi compañera. También hemos trabajado en un estudio con recursos concretos, aplicación de recursos concretos. Y, fundamentalmente, hoy quiero destacar un recurso y quiero destacar una visión del trabajo con ese recurso, que es la visión del docente. O cómo tiene que actuar el docente para trabajar con ese elemento. Les contaré un poquito, a nivel general, primero, lo que tenemos en la literatura especializada y después un poquito también de la investigación que nosotros estamos haciendo, de lo que hemos hecho y algunos de los resultados que hemos obtenido. Bien, pues, en primer lugar, eso, como decía Fátima hace un momento, muchos de nosotros hemos sufrido la frustración de usar determinadas herramientas y no conseguir lo que queríamos. Porque, efectivamente, sí que la tecnología nos es muy cercana, pero no tanto la aplicación pedagógica de esa tecnología. Ahí, eso nos falta un poco. Si somos tecnólogos, lo aplicamos estupendamente, pero después, cómo funciona con el estudiante, cómo evaluamos eso, qué parámetros tenemos que implementar para que eso vaya bien, ya nos cuesta un poquito más. Bien. Por lo tanto, todos los aspectos pedagógicos de la utilización de la tecnología muchas veces nos dan muchísimos problemas. Lo que nosotros, la herramienta de la que yo les voy a hablar, es una herramienta con la que llevo trabajando un tiempo y es un recurso metodológico que es el foro virtual de aprendizaje. que todo el mundo, yo creo, que conoce y que alguna vez ha intentado trabajar con él, algunos con más éxito y otros con menos. Y, sobre todo, lo que les decía, el papel del docente en ese sentido. ¿Qué tengo que hacer como docente para poder trabajar un poquito con esto, y tener cierto nivel de esperanza, de éxito? Pues bien, ¿y por qué el foro? Pues fundamentalmente porque lo conozco y, sobre todo, porque es una de las herramientas más utilizadas para apoyar la práctica educativa actual. Fundamentalmente en la educación superior en línea. Cierto es que, además de utilizarse en línea, cada vez se utiliza más en cursos semipresenciales y también como apoyo a la docencia presencial. A la docencia, perdón, a la docencia presencial. Bien, tenemos que puntualizar en este momento que el foro siempre es en línea. Lo que difiere es la metodología como si imparte la asignatura. Yo puedo impartir una asignatura en línea, puedo impartir una asignatura semipresencial, porque las alumnos vienen, hacen cosas presenciales y cosas no presenciales, o puedo impartir una asignatura presencial. Pero el foro siempre se va a dar en línea. Por lo tanto, en ese contexto, el foro solo tiene una metodología. Eso es importante porque a la hora de diseñar y de generar el recurso, hay que tener en cuenta ese medio. Bien, el foro es una herramienta que nos permite, a través de la comunicación mediada por ordenador, o los foros que nos interesan, porque hay muchos tipos de foros, al que a nosotros nos interesa, es aquel en que, a través de la comunicación mediada por ordenador, los participantes pueden, se puede generar interacción entre ellos, pero una interacción con un objetivo concreto, es decir, una interacción que entendemos como el diálogo intencional, el diálogo que se produce para generar conocimiento sobre un contenido concreto y unos aspectos concretos. Pues, a través del análisis de esos diálogos, lo que llamamos metodología de análisis de discurso, es como nosotros hemos intentado indagar en qué es lo que está pasando, qué interacciones se producen y cómo se construye conocimiento. Porque uno de los grandes problemas que siempre se enuncian, sobre todo con la enseñanza en línea, es qué calidad tiene esa enseñanza, ¿de verdad los estudiantes aprenden? Si utilizo esa herramienta del estudiante, ¿realmente está aprendiendo? Pues bien, esa metodología nos permite saber en un momento determinado si hay construcción de conocimiento o no hay construcción de conocimiento. Es una metodología que lleva, tiene sus particularidades y es lenta y trabajosa, pero da sus frutos. Ahora bien, ¿cuál es el éxito del foro virtual de aprendizaje? Es decir, ¿dónde está el éxito? Pues según la literatura especializada, el éxito está en alcanzar niveles óptimos de aprendizaje, pues como el éxito de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero esos niveles óptimos de aprendizaje, nos dice la literatura, que no se consigue solo con la participación, ni siquiera con la interacción. ¿Por qué? Porque la interacción en sí misma no implica un estudiante cognitivamente implicado en el proceso. Por lo tanto, no todo tipo de interacción vale, porque si yo tengo una interacción de ocio y de cachondeo, es estupenda, pero no es lo que necesito en este contexto. Por lo tanto, además de la participación, además de la interacción, sin participación, perdón, no hay interacción, pero esa interacción tiene que ser una interacción concreta y es importante la intervención del docente en ese aspecto. Esa intervención del docente, ¿qué roles, qué facetas de su rol como profesor tiene que potenciar? Pues la de moderador de la discusión y de facilitador de esa discusión. Pero además, hay otros aspectos que también tiene que desarrollar, como es el rol afectivo. Tenemos que tener en cuenta que decíamos, el foro se produce siempre en línea, por lo tanto, no hay una interacción cara a cara. Perdemos todos los elementos de la comunicación cara a cara. El docente tiene que generar un clima adecuado para que el estudiante se pueda expresar con seguridad y en un entorno que le sea familiar y con unas personas que identifique como personas, no como máquinas o entes que no sé dónde están, sino otras personas. Bien, pues ese es uno de los roles que tiene que desarrollar el docente y buscar nuevas formas para expresar y fomentar el interés del estudiante en la materia. Además, estamos en una enseñanza en línea, estamos con estudiantes aislados y la dificultad cognitiva de esa enseñanza es más alta, por lo tanto, necesitamos también un docente con una implicación cognitiva mayor con todos los elementos de ese curso. ¿Por qué? Porque no puede dejar al azar, tiene que seleccionar muy bien qué elementos va a trabajar el estudiante y si están enfocados a lo que quiere conseguir. Y por último, una función administrativa porque tiene que estar muy bien diseñado todo el curso, muy bien diseñadas los tiempos, muy bien diseñadas las tareas y esas tareas tienen que ir con un objetivo concreto y una finalidad concreta. Y no puedes dejar dudas porque no tienes la flexibilidad de corregir sobre la marcha determinados aspectos, hay que pensarlo muy bien. Bien, para conseguir sus objetivos el docente tiene por un lado unos factores bajo su control que es la naturaleza de la discusión, él la define en función de lo que quiera conseguir, el tiempo que el estudiante necesita para preparar el debate, esto es muy importante y a veces no se tiene en cuenta y el tiempo de desarrollo de esas relaciones en línea dentro del foro, es decir, crear ese ambiente, ese clima de trabajo, esa comunidad, que los estudiantes se sientan partícipes de esa comunidad. Y por otro lado, hay que tener en cuenta los elementos que tiene para el diseño, pues como en todo un proceso de ciencia aprendizaje tiene que definir los objetivos, una evaluación adecuada de esos objetivos, volvemos a hablar de el diseño y utilización de materiales que sean adecuados a la tarea, y un elemento muy, muy importante que es cuál va a ser su nivel de participación, cómo va a participar en ese foro, en esa comunidad. Bien, con todos estos parámetros nosotros planteamos nuestra investigación, les voy a hablar un poquito de ella, en el que queríamos un poco ir a profundizar en todo esto y ver si esto que la literatura dice al final se cumple, si de verdad con un ejemplo concreto, en un momento concreto, pues estas cosas son así y buscamos eso, ver qué funciones tiene el docente dentro y fuera del foro, cuál es su rol en la comunidad virtual y determinar también si la modalidad en la que se imparte la asignatura va a afectar a cómo trabaja ese docente. Hicimos un estudio con seis asignaturas donde el foro era una herramienta metodológica muy importante y ocupaba mucho espacio en las asignaturas. Son tres asignaturas que se imparten en la modalidad en línea y de otras tres en la modalidad semipresencial. Nuestro contexto es un máster interdisciplinar de ciencias sociales que se imparte de las dos maneras, 120 créditos, dos cursos y tenemos seis profesores, nuestros participantes son seis profesores de distintas áreas, 36 estudiantes, de ellos el 40% eran de países iberoamericanos y el 60% restante estaban distribuidos por distintas comunidades autónomas y españoles que vivían en varios países europeos. Un grupo importante, destacado, que por eso también nos interesó, de estos estudiantes tenían como titulación base la ingeniería. Eran ingenieros que estaban accediendo a las ciencias sociales. Bien, la metodología fue una metodología combinada de estudio de casos y análisis de contenido, como les decía antes, y utilizamos un modelo para ese análisis de contenido. Yo creo que algunos conocerán este modelo porque ya lleva unos años y se ha trabajado y es bastante popular, por lo menos, eso creo yo. Hay mucha literatura del modelo, eso sí es cierto, hay mucha literatura. Es un modelo que se llama modelo comunidad de indagación y este modelo lo que dice es que para tener una experiencia educativa de calidad pues nos hace falta, ay, perdón, pues nos hace falta o desarrolla tres elementos fundamentales. Los elementos son, un elemento que se llama presencia social, otro que se llama presencia docente y otro que se llama presencia cognitiva, ¿vale? La presencia social se define como la capacidad de los participantes para comunicarse con un propósito concreto en un entorno seguro y desarrollar las relaciones interpersonales proyectando sus personalidades, es decir, mostrarse y ser percibidos como personas reales en el mundo virtual. yo hablo con otras personas y me muestro como una persona. La presencia docente pues trata del diseño, la facilitación y la orientación de los procesos cognitivos y sociales y con el objetivo claro de la construcción de conocimiento, pero de un conocimiento que sea personalmente significativo y que tenga valor docente, así que se puede evaluar. Y por último, la presencia cognitiva es el grado en que los estudiantes son capaces de construir significado a través de la reflexión y el discurso crítico en una comunidad de aprendizaje. Bien, pues los autores del modelo además de estos tres elementos desarrollan una serie de categorías para cada uno de esos elementos. En la presencia social pues elementos de cohesión, de afecto, en la de docente pues de facilitación en la cognitiva hay un proceso pues no me va a dar tiempo, ya te lo digo. Iré lo más rápido que pueda. Y este instrumento nos facilita el aplicar el modelo. Les voy a poner un ejemplo de cómo se hace el trabajo porque no sé cuántos de aquí están familiarizados con cualitativa y con análisis del discurso y un poco como es un trabajo un poquito aquí vemos un mensaje que es de un docente el docente de uno es respuesta a otro mensaje que recibió de un alumno y ese alumno tiene un nombre que en este caso es A8 ¿vale? por el tema de confidencialidad y los dos aspectos de RE o sea respuesta que me está diciendo que esto es un hilo de debate es presencia social es decir yo estoy interactuando socialmente en un hilo de debate y A8 es el uso de evocativos yo te llamo por tu nombre como una persona real ¿vale? Esos son partes de la presencia social en cuanto a la presencia docente tenemos dos apartados el primero en el que la primera frase en el que el docente trata de reenfocar la tarea y decirle no, lo que tienen que hacer es esto tienes que centrarte dar opiniones y crear debate lo que llamamos lo que define presencia docente como reenfocar el debate y la otra frase el docente le está dando un material concreto está haciendo de enseñante de proporcionar material para que el estudiante siga en el proceso este es el sistema con el que pudimos fuimos codificando bien vamos a resultados ¿sí? el primer resultado es que las asignaturas se podían clasificar en base a la literatura y en base al diseño que se había hecho de los foros no así a como los había nombrado el profesor yo digo voy a hacer un foro lo paso a la asignatura 4 voy a hacer un foro de debate pero en realidad lo que este docente hizo fue diseñar un foro medianamente estructurado por lo tanto el resultado es que no consiguió que se produjera el debate que había fijado como objetivo esto es lo que nos está diciendo es tenemos que conocer la herramienta para poder trabajar con ella y el diseño es muy importante en función del diseño vamos a obtener unas cosas u otras bien voy a ir rapidito en cuanto a la participación que nos preocupaba también como participa el docente pues todos participaron en el diseño ahora de manera activa en el foro vemos que hay cuatro docentes que sí y dos docentes que no curiosamente si lo vemos aquí los docentes que participan son los docentes de las asignaturas semipresenciales y en cuanto a las asignaturas en línea solo participa uno lo que nos llamó muchísimo la atención porque desde nuestro punto de vista el docente de asignaturas en línea tiene que estar más pendiente de esos estudiantes en este caso concreto no fue así y se evidenció unos peores resultados en aquellas asignaturas en las que el docente no participa las asignaturas 4 y 6 se fueron de su objetivo no se generó no se consiguió lo que el docente había planificado y con cosas o sea con actuaciones muy sencillas por parte del profesor eso se podía haber corregido por lo tanto la participación activa del docente es fundamental cierto es que tiene que medir cuál es su participación una participación excesiva puede hacer que el alumno se inhiba y espere que el docente resuelva pero si no participamos la discusión el debate el trabajo se puede ir por otros derroteros entonces es importante participar si ven yo iba he traído los colores presencia social verde presencia docente amarilla y se distribuye desigualmente la participación unos interactúan más en el aspecto docente otros en el aspecto social y tiene su sentido por ejemplo la asignatura 2 que es la asignatura en línea el docente es un esfuerzo importante por generar ese entorno de comunidad ese clima de comunidad son alumnos que están separados que no se ven nunca los de semipresencial sí se ven y ellos y ese esfuerzo en cuanto a presencia social es más importante en ese caso entonces tiene un sentido ese resultado de todas formas el más equilibrado en sus participaciones es el docente de la asignatura 1 y es el que mejores condiciones consiguió resultados si esto lo vemos a nivel de categoría pues aquí nos aparece por cada uno de ellos un estilo de trabajo decíamos el docente 2 pues fíjense que es verdad yo señalo aquí pero ustedes no lo ven fíjense que el verde clarito es la cohesión todo lo verde es presencia social y el verde clarito es la cohesión ¿qué le preocupa a ese docente? que su grupo trabaje como grupo que pueda hacer un trabajo colaborativo y que para eso tengan interacciones de grupo confianza en este grupo y se sienta seguro el grupo por eso se esfuerza y eso funciona es importante cada uno genera un estilo en función de lo que quiere conseguir y cada uno aplica las herramientas que tiene en función de lo que quiere conseguir fíjense que no ha hablado de presencia cognitiva que era el tercer elemento pero es que esa es característica del estudiante así como la docente no porque hay estudiantes que también hacen intervenciones docentes la cognitiva solo es del estudiante bueno vamos a concluir que si no me van a regañar conclusiones fundamental el diseño que hagamos de la herramienta y esto se puede traducir a muchas herramientas más hemos cogido una como ejemplo pero se puede traducir a cualquier otra herramienta el diseño es importante la participación activa del docente es importante el conocimiento de la herramienta que vamos a utilizar es importante incluso el modelo que nosotros hemos utilizado para evaluar es un modelo que también se ha desarrollado para que los docentes puedan conocerlo es sencillo y puedan tener una idea de cómo diseñar hemos detectado que cada docente desarrolla su propio estilo y que ese estilo tiene un significado cuando se aplica bien y en nuestro caso sorprendentemente la mejor respuesta de las asignaturas que se imparten en modelos en mi presencial por lo tanto creo que es fundamental que como docentes estemos formados motivados y comprometidos es decir yo no puedo poner en marcha una herramienta solo porque se use o porque esté de moda o porque alguien tal si no me lo creo no voy a tener éxito con ella y esa formación esa motivación y ese compromiso lo tenemos que aplicar para diseñar para facilitar y para orientar a nuestros estudiantes para dar el flipo que necesiten para hacerles el trabajo lo más fácil que se pueda sin quitarles trabajo y también orientarles tanto en los aspectos docentes como en los aspectos cognitivos y en los aspectos sociales de su formación muchas gracias pero para mí es también una herramienta social donde los alumnos muchas veces como en cualquier cosa de la vida tienen también sus miedos sus miedos a dar opiniones sus miedos a equivocarse el otro día bueno hoy por la mañana cuando el compañero ha dicho no cuando se equivoca les dejamos que se equivoque no es un fracaso no me gusta utilizar la palabra fracaso porque realmente equivocarse no es un fracaso es aprender pero eso a nivel social en un foro yo noto muchas veces que muchos alumnos no dan sus opiniones por miedo a qué pensarán el alumno o qué pensarán sus compañeros eso es muy difícil no sé cómo lo ves para tratarlo o solucionarse vamos a ver hay dos cuestiones por un lado hay estudiantes que no se sienten seguros y por otro lado también facilita a los estudiantes que son muy tímidos expresarse o sea tenemos las dos vertientes ¿qué pasa? yo tengo que poner unas normas de trabajo muy claras y muy concretas para que nadie se sienta que puede ser vulnerable es decir yo tengo que decir señores vamos a dirigir cuando yo pongo el foro yo pongo unas normas de participación y esas normas de participación no solo dicen tienen que participar siete veces en tanto tiempo y hacer no sé qué y hacer no sé cuánto y además dicen nos vamos a dirigir a los demás vamos a mantener una conversación en estos términos todos los comentarios tienen que ser positivos críticas positivas o sea unas pautas de relación para que los alumnos se sientan más seguros y tenemos que lanzar un primer mensaje como docente marcando ese estilo de comunicación porque ellos se fijan en eso lo que tú escribas si tú saludas si tú te despides una de las cosas la verdad que este trabajo ha dado para muchas cosas hemos trabajado con la parte del docente con la parte de los estudiantes con muchas cosas y una de las cosas que hemos encontrado es que los estudiantes de las asignaturas que se imparten semipresenciales en el foro utilizan un lenguaje el mismo lenguaje de comunicación inmediata virtual es decir como si estuvieran chateando mientras que los estudiantes de las asignaturas puramente en línea utilizan el lenguaje del correo electrónico es decir saluda se despide mientras que los otros como se ven en clase y se conocen ya ni saludan ni se despiden no tienen esa formalidad entonces si el docente en el primer mensaje saluda se despide da las normas utiliza un lenguaje una corrección los alumnos lo imitan y eso ya te ayuda un poco a que la gente se sienta más tranquila más segura y además estar pendiente aunque no intervengas mucho ir leyendo para que desde que alguien pues no sé se extralimite un poquito pues entrar con suavidad y decir bueno vamos a mantener el tono y dar refuerzo alguien que se ha equivocado oye me parece que tu idea pues no es no es acertado me parece interesante tu idea pero resulta que tal no sé qué no sé cuánto o sea darle refuerzos positivos que se haya equivocado me parece bueno yo creo que una pregunta más ¿lo dejamos? vale pues yo creo que podemos dar por cumplir esta mesa redonda creo que hay muchas cuestiones que se van a dejar en el tintero muchas gracias a los dos ponentes y retomaremos el tema de la visita por la laguna ahora vamos a pasar a celebrar la asamblea cuando quieran de la asociación TAM ¿vale? aplausos a la asamblea a la asamblea la asamblea a la asamblea Gracias por ver el video.